Las necesidades sociales a las que la profesión del trabajo social intenta dar respuesta, exigen una serie de habilidades y capacidades, entre ellas la empatía y la escucha activa, así como el empleo de técnicas que les ayuden a resolver los conflictos sociales a los que tendrán que hacer frente en su vida cotidiana. Una de las técnicas comúnmente utilizada por los trabajadores y trabajadoras sociales es la mediación como mecanismo alternativo para la resolución de conflictos en el ámbito social. Hoy os vamos a presentar un curso de experto universitario titulado Mediación e Intervención Sociofamiliar, que va a ser impartido conjuntamente este curso 2018-19 por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. La profesora del Departamento de Trabajo Social de aquí, de la Casa de la UNED, Laura Ponce de León, es la directora del curso y ha preparado este coloquio en el que nos presenta a cuatro de los profesores con los que comparte docencia en este curso. Bienvenidos a este programa de radio, de nuevo aquí en Canal UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Concretamente, en el día de hoy vamos a tener un interesante programa sobre mediación, cuyo objetivo va a ser presentar un trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de casi tres años intensos para presentar un nuevo curso, que es el Diplomado de Experto Universitario en Mediación e Intervención Sociofamiliar, que va a ser impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Concretamente, el contexto en el que se marca este curso es principalmente la necesidad de formación que presentan los trabajadores sociales para dar respuestas a todas las problemáticas que van surgiendo en una sociedad que vemos que va cambiando cada vez más y que esos cambios son muy rápidos, vertiginosos, y que los profesionales nos tenemos que ir adaptando a todos estos requerimientos para solucionar y resolver aquellos conflictos que pueda haber, especialmente en el ámbito social. Contamos con la participación de cuatro personas docentes de este curso de España y, concretamente, dos también personas que van a participar en este curso que están en México, con lo cual me gustaría agradecer, por supuesto, el esfuerzo que están haciendo estas dos invitadas en México porque los cambios de hora son bastante complicados y, bueno, pues ellas han hecho un esfuerzo bastante importante, por lo tanto, queremos agradecer. Y, sin más, pues paso a presentar a los participantes de este programa de radio. Desde México nos acompañan la maestra Mónica Fernández. Buenos días, Mónica. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Buenos días, bienvenida. Es Mónica Fernández, es la secretaria del diplomado, del experto universitario. Y nos acompañan también la doctora Diana Gabriela Lavín Vélez, que es la directora del Centro Asociado UNED México. Buenos días, Diana. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Qué gusto saludarte. Muy bien. Encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, y en España... Igualmente. Y para presentar a los ponentes que están aquí hoy en este estudio de grabación, bueno, pues es Concepción Castro Clemente, que es profesora tutora del Centro de Madrid Sur y docente también del máster, con mucha experiencia pues dando clase además a distancia. Conchi, te puedo llamar Conchi, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Pues, bienvenida al programa de radio. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. También en el aspecto profesional más específico tenemos a dos grandes profesionales, como son Jesús García Alba, que es trabajador fonense en el Servicio de Protección de Víctimas, Testigos y demás personas en situación de riesgo, que lleva trabajando bastantes años en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Gracias Jesús, bienvenido al programa de radio. Gracias. Por estar aquí. Y finalizamos con Mel Baragón de la Calle, que es psicóloga del turno de intervención de adopción internacional del DIPAI, con también muchísima experiencia en mediación y en conflictos sociales. Bienvenida Melba a los estudios de la UNED. Y gracias. Encantada de estar aquí. Para presentar el... Yo creo que va a ser muy interesante el poder establecer un coloquio sobre los contenidos del curso y también sobre la importancia de los trabajadores sociales en toda la resolución de conflictos sociales. Por eso, en parte, queríamos diseñar este curso, un curso, además, que ha sido sugerido por los estudiantes del Grado de Trabajo Social de la UNED. Los representantes de estudiantes hace dos años nos hicieron llegar estas inquietudes de formación y la necesidad de diseñar un curso específico de mediación en trabajo social. Como no nos pusimos en marcha, pues, para trabajar esta idea, y en uno de nuestros viajes a México, pues, en la Escuela de Trabajo Social de la UNED, el profesor Tomás Fernández y yo tuvimos la posibilidad de conocer a la directora de la escuela, la maestra Leticia Cano, quien nos transmitió, pues, las mismas inquietudes con respecto a esta formación. Bueno, fue entonces cuando decidimos comenzar a preparar este curso con muchísima ilusión, otorgándole la mayor calidad posible y teniendo en cuenta, pues, los contenidos temáticos imprescindibles y también, pues, a los docentes participantes expertos en esta materia. Casi tres años de intenso trabajo, pero ya el diplomado y el curso de experto universitario, pues, ya está en marcha y esperamos que sea del agrado de todos y de todas. Y, por supuesto, es muy agradable estar hoy aquí en estos estudios de grabación para promocionar este curso y, sobre todo, pues, para compartir un espacio radiofónico con los compañeros tanto de México como aquí en España. Y, bueno, pues, agradecer a todas las personas que participan, que hoy estamos una representación de toda una gran cantidad de profesores que hay detrás, de personal, tanto de la UNAM como de la UNED, que ha contribuido a que este proyecto tan bonito y tan ilusionante, pues, tenga hoy el reflejo práctico ya en este programa de radio que vamos a lanzar para promocionarlo. Sin más, pues, vamos a empezar con este debate en torno al curso, en torno a la problemática de la mediación. Y me gustaría comenzar, pues, preguntando a la maestra Mónica Fernández cuáles son los objetivos de este curso. Bueno, pues, antes que explique yo los objetivos, también queremos agradecer la invitación de ustedes como UNED a colaborar en esta estación de radio. También agradecerle a la estación de radio por habernos este espacio. Para nosotros es muy importante difundir este acto académico porque es un gran esfuerzo cuando la doctora Laura menciona que ha sido un trabajo de tres años, en verdad, hacer un diplomado binacional de manera conjunta. Es un gran esfuerzo porque se habla de dos grandes universidades que concretar estas actividades ha sido como un gran desafío y un gran reto. Entonces, bueno, a todos los que nos escuchan, invitarlos a participar con esta intención de dar una satisfacción a las necesidades que se han solicitado, pues, no solamente por los propios trabajadores sociales, por otros profesionales también de las áreas sociales, porque también podrían participar otras profesiones. Aquí en México, el tema de mediación e intervención familiar es un tema muy recurrido por el profesional de trabajo social, pero también encontramos de manera muy satisfactoria a profesionales como son los licenciados en Derecho, como son licenciados en Psicología, licenciados en Sociología, o sea, tenemos inquietudes en diversos actores que de alguna manera se han incorporado a este tema de la mediación y que, bueno, en su cotidianidad laboral es un desafío cada vez más especializarse en este tema. Cuando nosotros, y la doctora me pide que yo enfatice el objetivo de este diplomado, tenemos como punto focal esto de la mediación en la intervención familiar, concebida como una nueva manera de conciliar para que los procesos incluso no sean procesos muy largos para que se llegue a resolución de conflictos sin que se tenga que hacer un proceso muy largo de gestión entre ambas partes y donde nosotros jugamos un rol como trabajadores sociales fundamental que vamos a ser como los que vamos a propiciar el diálogo, vamos a propiciar la comunicación, vamos a propiciar que ambas partes puedan llegar a una conciliación adecuada. Para mí es muy importante señalar, porque es una de las cuestiones que nos ha solicitado nuestra directora, la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que cuidemos mucho en todo este proceso del diplomado el enfoque de género, ya que es un elemento que en todo el diplomado va a estar presente, en los contenidos del puesto diplomado vamos a hacer un énfasis muy importante del rol que tenemos que tener, de la nueva visión que tenemos que tener en esta perspectiva de género, también todos los contenidos del diplomado van a ser trabajados con el enfoque de derechos humanos, si bien van a ser como ejes que van a trazar estos contenidos, van a haber partes en el propio desarrollo de los contenidos que van a hablar específicamente de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues por el momento es algo que a mí me gustaría mencionar y puedo más adelante ir aportando cuestiones muy puntuales de los contenidos de este diplomado. Efectivamente, maestra Mónica Fernández, coincidimos en esos dos aspectos que también son dos de las problemáticas que ahora mismo en España nos afectan. Nosotros tenemos también que dar solución a esa problemática, principalmente con prevención y sobre todo con partículas que nos permitan orientar la actividad también a esa educación, a ese acompañamiento en las familias, sobre todo de cara a prevenir situaciones y conflictos evidentes que puedan surgir a partir de esa violencia de género. También comentábamos que el curso, este diplomado, es atractivo para otro tipo de profesionales. Sí que es verdad que está enfocado directamente para la intervención de los trabajadores sociales, pero me gustaría preguntar a la profesora Concepción Castro pues a quién podría estar dirigido este curso o hacia quiénes podrían, o sea, qué personas podrían estar interesadas en cursarlo. Bueno, lo primero, saludar a todos y encantada de compartir, aunque sea a la distancia, estar este gran grupo que estamos desarrollando o hemos planteado el curso. Lo hablábamos previo a entrar aquí a la grabación que yo estoy encantada, encantada con estas nuevas generaciones que nos vienen detrás, trabajadores sociales, en el cual hacen propuestas, como bien has dicho tú, Laura, de hace tres años, los estudiantes, oye, que queremos intervención, mediación con más profundidad. Es verdad que es una herramienta que se está aplicando de siempre, pero con más intensidad desde unos años, de cortos años para acá. Y ya no solamente como trabajadores sociales, la cual es una herramienta estupenda, una técnica que necesitamos, sino también, como bien está hablando la doctora Mónica, como bien has dicho tú, partiendo, aplicada a los trabajadores sociales, pero yo veo que cada vez esta técnica es utilizada por juristas, algo que desconocemos, los abogados la están utilizando muchísimo, sociólogos, antropólogos, psicólogos, etc. Es decir, no es una herramienta solamente única, sino que la que estamos compartiendo todos. Para el trabajador social, evidentemente, estamos el día a día directamente con la persona. Entonces, la mediación, como bien estabais hablando, violencia de género, socio familiar, que ahora mismo es una problemática más emergente, me parece idónea, pero no solamente los trabajadores sociales. Sí, desde luego, para ese reciclaje profesional de aquellos trabajadores sociales que estudiaron la carrera hace ya bastante tiempo, para esos estudiantes recién titulados que sí que están interesados en profundizar en esta herramienta de trabajo, yo creo que el curso puede ser muy interesante. Y luego, además, lo mezclamos con la metodología de educación a distancia. Claro, porque las técnicas, afortunadamente, es como todo, ¿no? Han avanzado la metodología también. Bueno, vamos incorporando, por lo tanto, el refrescarte todos los conceptos teóricos y aplicarlo a la práctica, yo creo que es imprescindible, ¿no?, en un trabajador social, aunque tiramos un poco a mi terreno, ¿no?, sobre todo, pero evidentemente también a otros ámbitos, como bien hemos dicho antes, de derecho, antropólogos, juristas, psicólogos, etc. Y, bueno, dentro de esa metodología de educación a distancia, sí que me gustaría hacer la siguiente pregunta la doctora Diana Alavín, que tiene experiencia en lo que es la gestión de la UNED allí en México, porque es la directora del centro de la UNED en México. Y me gustaría preguntarla si este curso puede seguirse a distancia, si se puede apuntar cualquier persona de cualquier lugar del mundo para cursarlo, o si solamente es para estudiantes de España o México. Pues, Laura, primero que nada, muy buenos días, encantada de estar en esta entrevista tan importante, donde un equipo interdisciplinario vamos a apoyar y desarrollar un curso muy necesario hoy en día. La UNED permite estudiar a distancia. De hecho, nuestro lema institucional es Estés donde estés. Gracias a la tecnología de la universidad, a través de su plataforma de enseñanza virtual, AIF, y de las videoconferencias, el curso podrá seguirse en español desde cualquier parte del mundo. Para ello, contamos con foros virtuales y un servicio de conferencias web que nos permitirá seguir las sesiones presenciales desde un ordenador o escuchar a posteriori las grabaciones. En el Centro Asociado de la UNED en México y desde la Facultad de Derecho de la UNED en España, podrán seguirse las dos sesiones presenciales, una en marzo y otra en mayo, donde participarán destacados especialistas. Además, contaremos con un libro básico y con material online para estudiar todos los temas. Desde la tecnología, hoy en día es posible seguir estudiando sin importar horarios y distancias. En la actualidad, no hay razones para no llevar a cabo la formación para toda la vida, para no cumplir nuestros sueños, para que, como adultos, estudiemos lo que realmente queremos y nos interesa especializarnos y emplear nuestros conocimientos de manera permanente. Erróneamente se piensa que la educación a distancia implica estudiar de manera aislada y yo en lo personal lo veo de manera diferente porque, por un lado, tienes una doble ventaja. Tienes la posibilidad de concentrarte en lo que te interesa, de avanzar a tu propio ritmo y, por otro lado, tienes el beneficio de obtener retroalimentación por parte de tus compañeros y tutores de mejorar tu trabajo y seguir construyendo el conocimiento por medio del trabajo colaborativo, así como a través del uso de las aulas virtuales y las demás herramientas. En relación a tu pregunta, todo mundo puede, todos los interesados en el área pueden participar. Como ya decía, la educación a distancia le permite a todas las gentes de todo el mundo poder incluir en este grupo sin importar la distancia, los horarios, porque como es un material que va a estar subido en la plataforma, la gente a la hora que lo necesite va a poder conectarse y trabajar a sus ritmos y a sus tiempos. Sí, creo que has enfatizado muy bien todos los elementos básicos que tiene la UNED para ese aprendizaje que ejerce el estudiante en función del tiempo disponible, de sus horarios y es fundamental tener una página web y también me gustaría resaltar y agradeceros la labor que se están realizando en todos los centros asociados que tiene la UNED, dispersos por todo el mundo y también por España en concreto, porque vosotros sois ese enlace físico, ese enlace de motivación, ese enlace de entusiasmo que transmitís a esos estudiantes que por supuesto, Diana, no están solos y van a estar acompañados de las nuevas tecnologías y de profesionales que van a estar en esos centros asociados dando esa calidez humana y esa atención individualizada a cada estudiante. Quería agradecerte personalmente todo el esfuerzo que me costa que estáis haciendo, incluso los centros asociados del extranjero que por las características pues es más complicado, así que muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto y verdaderamente todo lo que se ha logrado en el Centro México. Es un esfuerzo conjunto, hemos hecho algunos convenios con la Facultad de Psicología que en el UNAM, por ejemplo, y bueno, siempre dispuestos a apoyar todo lo que es la cultura, el arte, desde nuestra trinchera que en este caso es la Casa México. Laura, encantada de estar en este proyecto y estoy para servirte todo lo que necesites. Muchísimas gracias, Diana. No sé si querías añadir algo que creo que el entusiasmo me ha hecho a lo mejor cortarte en esa exposición. No sé si me querías comentar algo. No, lo único que yo quisiera es cerrar mi presentación invitando a todo mundo a que se atrevan a intentar estudiar a la distancia. Es una modalidad que implica un desafío, pero es una experiencia muy interesante. Quiero invitar a todos los que lo están escuchando a que lo intenten, a que se acerquen a esta modalidad y que tomen este curso que verdaderamente es una propuesta muy innovadora en México, muy interesante y que trae grandes beneficios. Por mi parte, eso es todo y nuevamente muy agradecida, Laura. Muchas gracias, doctora Diana. Y sí que es verdad que ahora tendríamos que ver cuál es el contenido del curso, cómo puede superarse una vez que ya hemos decidido que lo queremos hacer y si tengo que hacer un examen, que eso seguramente le esté preocupando ahora mismo a todas esas personas que dicen, ah, sí, yo quiero matricularme en este curso, pero tengo que hacer un examen. ¿Cómo lo puedo superar? ¿Cuál es el contenido que voy a estudiar? Y, bueno, pues me gustaría preguntar estas cuestiones a la maestra Mónica Fernández, pues que ha sido una de las personas que más ha participado en esta organización de este curso y, bueno, pues que nos dijera cuál va a ser esta metodología de aprendizaje, de superación del curso y cuál es el contenido del mismo. Claro que sí, doctora Laura. Bueno, pues a todos, antes de explicarles un poco la metodología, decirles que en este diplomado están participando expertos en el tema. En México tenemos la colaboración de diferentes doctores, de diferentes maestras que los hemos elegido porque en todo su desarrollo profesional ellos manejan y dominan cada uno de estos temas, temas de discapacidad, temas de mediación, específicamente en situaciones con mujeres, tenemos una experta en peritaje social con mucha experiencia en la mediación. Entonces, bueno, también decirles que este diplomado no dudo que tanto los profesionales que van a colaborar, que de hecho están trabajando o han trabajado en la elaboración de los contenidos ya en estos momentos, todos, todos van a contribuir con esta experiencia para ofrecer como el conocimiento de esta necesidad práctica que luego nosotros requerimos. Los contenidos del diplomado hay también algo muy importante es que pues vamos a tener estas dos versiones, la versión de la visión de la mediación e intervención sociofamiliar mexicana y la versión española va a ser un conjunto de 500 horas el diplomado va a estar dividido por cuatro módulos cada uno de estos módulos con un total de 125 horas que es lo que hace el total de las 500 horas estos módulos estos módulos de alguna manera como decíamos están pensados y muy bien estructurados por toda esta experiencia que tiene en este caso la doctora Laura que también le ha dedicado mucho tiempo mucho esfuerzo viendo la congruencia entre un tema y otro tema este diplomado va a arrancar de febrero hasta septiembre y va a tener la posibilidad los estudiantes de tener toda esta información como bien ya lo decía el anterior participante que toda esta información va a estar en la plataforma para que ellos puedan ir como avanzando en la medida de las posibilidades de sus tiempos de sus horarios incluso de profundizar en las diferentes temáticas pueden realizar todas las actividades conforme les pueda ir pareciendo adecuado atenderlas el estudiante no requiere un examen final el estudiante va a ir viviendo sus tiempos midiendo el avance de su propio desarrollo conforme el propio diplomado está diseñado para dar un acompañamiento por parte de los expertos pero también si por algún motivo ellos no pueden participar en ese momento con este acompañamiento ellos pueden ir tomando los temas e irlos desarrollando en ese sentido pues no requiere lo vuelvo a enfatizar como de un examen final sino de ir desarrollando las actividades y las tareas planeadas en cada uno de los temas de cada uno de los módulos muchas gracias maestra Mónica Fernández por darnos esta explicación tan detallada de los contenidos y de cómo superar el curso que ya reiteramos no es necesario hacer un examen pero sí ir completando todas las actividades que van a estar subidas a la página web y que el estudiante pues va a ir teniendo que haciendo poco a poco según el tiempo que tenga o la disposición para completar pues todas esas actividades de los módulos lo que le daría la obtención del título de diplomado y experto de mediación e intervención sociofamiliar sí que es verdad que la mediación tiene una importante es una importante herramienta en diferentes contextos en el curso vamos a ver pues ese contexto familiar vamos a ver también temas de infarcia y de adolescencia vamos a ver también la discapacidad y la dependencia y también pues vamos a hacer una inmersión en ese contexto judicial donde la mediación vemos que es una herramienta importante de trabajo me gustaría preguntar ahora nuestro invitado a Jesús García Arba como experto profesional que nos dijera por qué es importante la mediación es decir qué le podrías decir a esas personas que están escuchando por qué es importante este curso por qué es importante la mediación desde tu punto de vista y tu perspectiva de tantos años como trabajador social en esta unidad buenos días a todos gracias por invitarme a este programa y un saludo muy cordial a los compañeros de México aunque son unas horas un poco intempestivas para ellos gracias por el esfuerzo y por estar aquí presentes desde mi punto de vista como profesional que puedo decir la mediación es importante como herramienta como un proceso en el que se puede aplicar unos conocimientos a la hora de intervenir la obligación de cualquier profesional creo yo del contexto social sea un psicólogo sociólogo psicólogo social trabajador social es la formación continuada no podemos dormir unos a los laureles y pensar que como terminamos una carrera ya sabemos todo no las familias cambian las personas cambian cada uno tiene un conflicto en una determinada época de su vida y eso hay que saber interpretarlo y resolverlo cuando se presenta un conflicto la mediación nos ofrece una herramienta para poder detectar el conflicto e intervenir para modificarlo si el usuario o el paciente lo quiere el contexto del trabajo social yo creo que ya se va superando esa idea de que es una persona que está encerrada en un despacho en un alentamiento o no hay que volver a salir a la calle trabajar con las familias trabajar con los grupos sociales con las comunidades para detectar los problemas que se presentan e intentar dar una solución muchas veces consensuada y ahí es donde tiene una importancia muy fuerte la mediación y si ya pasamos al ámbito judicial evidentemente la mediación en muchos casos no puede ser aplicada pero sí técnicas de mediación para intentar que procesos como la victimización secundaria tan frecuente en los casos de violencia sobre la mujer abusos sexuales y otras temáticas pueda ser incorporada para que esa víctima no sea revestimizada por la familia por el juzgado por los profesionales que intervienen en esa situación yo iba a hacer un inciso a Jesús como bien has dicho la sociedad cambia la familia cambia pero el trabajador social también cambia afortunadamente pasamos del asistencialismo donde siempre nos han encajado cada día estamos más integrados profesionalmente en distintos campos por lo tanto esa necesidad de estar reciclados y actualizados con una herramienta tan fantástica como es la mediación o la intervención es el ánimo el animar siempre a que el trabajador social no puede quedarse obsoleto o atrás porque entonces no avanzamos de hecho estamos aquí diferentes profesionales hay psicólogos que estamos en el curso psicólogos trabajadores sociales abogados porque tenemos todos esa misma inquietud y porque como hemos dicho si no nos formamos ¿cómo vamos a poder trabajar bien? es uno de nuestros compromisos cuando empezamos a estudiar y si no habernos dedicado a otra cosa ahora mismo muchas personas que nos estén escuchando estarán pensando ¿y entonces qué casos podré yo resolver con la mediación? entonces la siguiente pregunta es para nuestra siguiente invitada Melba Aragón le voy a preguntar precisamente esto por ejemplo ¿qué casos si nos pudieras poner un ejemplo sobre un caso en el cual un profesional podría dar solución con la mediación? Bueno las posibilidades son muy amplias ¿vale? sobre todo hablando del tema familiar bueno tenemos la posibilidad de intervención desde lo que son casos de separación divorcios todo el campo de las adopciones en España tenemos un volumen enorme de población adoptada a nivel internacional pero también muchos a nivel nacional con muchos acogimientos y se está trabajando mucho en mediación utilizando la mediación para mediar entre las familias acogedoras y las familias biológicas que es algo pues bastante poco conocido en general y donde sobre todo la figura del trabajador social en conjunto con los psicólogos hacemos un buen bullying de ciberbullying de todas las problemáticas que vienen a través de todas las redes sociales habrían muchísimas cosas que se podrían que son técnicas a emplear pero sobre todo yo creo que lo importante es todas aquellas situaciones donde la comunicación se tiene que restablecer o donde hay que trabajar cómo poderse comunicar de otra manera porque es una de las principales características de la mediación el dar un giro también a la visión que se tiene de la intervención a ver yo vengo de la psicología y trabajo como psicóloga entonces muchas veces tendemos enseguida a etiquetar a patologizar una situación una familia un caso un niño en la escuela poner la etiqueta la mediación nos ayuda a verlo desde otro lugar desde no desde la etiqueta sino desde ver que se puede modificar en esa relación en esa comunicación y por lo tanto amplía muchísimo la perspectiva y la visión por lo tanto desde ahí no todas las situaciones son mediables evidentemente hay algunas que no se puede mediar tiene que haber un compromiso tiene que haber un respeto lógicamente la parte judicial hay partes que por ejemplo yo trabajo también con abuso sexual y evidentemente no es viable la mediación hay elementos y herramientas que sí pero no es mediable pero todo el campo de las separaciones de los divorcios el tema de la atención de los menores en los divorcios contenciosos se puede trabajar muchísimo para facilitar una buena comunicación y una buena convivencia y unos buenos acuerdos posteriores evidentemente quizás sean en los campos que ahora mismo y con el de la escuela más se esté empleando la mediación tanto a nivel privado que hay muchos centros que están trabajando de forma privada como a nivel institucional y de comunidad yo al hilo de lo que estaba diciendo Melba quería matizar que es tan importante el trabajo en equipo por ejemplo en mi caso cuando hemos trabajado en equipo la psicóloga y yo eso permite con la víctima situar la situación es decir un profesional los dos diseñamos cuál va a ser la intervención tenemos ya la información pero luego intentamos y hacemos siempre un acompañamiento de esa víctima al juzgado con el objetivo que no se encuentre en un ambiente hostil de evitar la víctima secundaria y repartirnos los papeles un profesional puede estar con la víctima y otro puede estar con la familia para que nos encuentre el testimonio para que declare las mejores condiciones pero también para enseñar a la familia nuevas pautas de relación con la víctima que no haya sobreprotección que no haya desinterés que no haya culpabilización y todo eso es un proceso continuo y largo pero que sirve para evitar que el conflicto se enquiste y luego estalle y que se tenga que ir a una consulta o una terapia posterior La importancia de este trabajo en equipo yo creo que sí que ha sido también contemplada en este curso de hecho todos los profesionales que estamos trabajando somos de diferentes ámbitos de diferentes sectores de diferentes colectivos y diferentes también carreras universitarios desde psicólogos trabajadores sociales juristas bueno ahora nos queda digamos la parte más práctica es decir si nos ha gustado este curso experto este diplomado de experto universitario en mediación e intervención socio familiar para todas aquellas personas que quieran matricularse toda esta información del curso está disponible en la página web www.fundacionunet.es la matrícula se puede hacer online el email de contacto es lponce arroba der de derecho punto unet punto es y a través también de los teléfonos tanto en España 91386-7279 y en México 5588-1688 una vez matriculados los estudiantes tendrán que comprar el libro básico con el que se podrá seguir los contenidos fundamentales del curso que también estará disponible para el próximo 2019 y disponible en ebook por lo cuanto el precio pues también va a ser más asequible también disponemos de becas para todas aquellas personas desempleadas o que estén en dificultades para abonar el importe de la matrícula con lo cual ya solo queda si nos ha gustado este diplomado experto universitario pues apuntarnos para el próximo curso y a mí me queda también otra cuestión pendiente que es de nuevo agradecer la presencia de las dos profesoras que están allí en México por las horas que son muchísimas gracias a la maestra Mónica Fernández a la doctora Diana Davin por estar ahí en México también me gustaría agradecer la presencia física aquí en los estudios de grabación de la UNED a estos cuatro docentes también del curso a la profesora Concepción Castro Clemente a Jesús García Alba y a Mel Baragón por estar aquí y también por supuesto al equipo que ha hecho posible que estemos hoy aquí en la UNED grabando a mi compañera Ana Ventureira y a todo el equipo que hace posible esta grabación muchas gracias a todos desearles que pasen un feliz día y bueno pues hasta el siguiente programa de radio muchas gracias gracias hasta pronto gracias gracias no al contrario un gusto haber estado ahí es el coloquio en torno al curso de experto universitario mediación e intervención socio familiar que va a ser impartido conjuntamente el 2018 de 2019 por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia la UNED lo ha moderado la profesora del Departamento de Trabajo Social de la UNED Laura Ponce de León directora del curso en el que han intervenido la mayoría de los profesores que impartirán docencia en el mismo la profesora Diana Gabriela Lavín Vélez directora del Centro UNED México Mónica Fernández secretaria del curso Concepción Castro profesora tutora del Centro de Madrid Sur Jesús García Alba trabajador social forense en el servicio de protección a las víctimas testigos y demás personas en situación de riesgo que tiene además una amplia experiencia en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y además Melba Aragón de la Calle psicóloga del turno de intervención de adopción internacional TIPAI un curso como nos comentaban sugerido por los estudiantes del grado de trabajo social de la UNED cuyos objetivos son comprender la mediación como un sistema alternativo de resolución de conflictos para favorecer el mantenimiento de la comunicación participación y convivencia basada en el respeto y la tolerancia y proporcionar a los participantes un enfoque social como mecanismo alternativo de solución de controversias en el ámbito de lo social ¿A quién le puede interesar este curso? Bien pues aunque esté orientado principalmente a trabajo social también lo está para todos los profesionales que estén vinculados directamente con la intervención social como psicólogos sociólogos o antropólogos entre otros un interesante curso de experto universitario titulado como decíamos mediación e intervención socio familiar que va a ser impartido conjuntamente este curso 2018-2019 por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y que responde como apuntaba la profesora Ponce de León a las necesidades sociales a las que la profesión del trabajo social intenta dar respuesta y que exigen una serie de habilidades y capacidades que con este curso conoceréis de cerca El periodo de matrícula permanece abierto desde el 7 de septiembre de 2018 al 16 de enero de 2019 Toda la información del curso está disponible en la página www.fundacionuned.es Repetimos www.fundacionuned.es También en el email de contacto podéis facilitar podéis recabar toda la información que necesitéis y es lponce arroba der punto uned punto es uned punto d' Gracias por ver el video.